Vive una experiencia única, visite el hotel-restaurante Marcapomacocha, con todas las comodidades y servicios que usted se merece, muy cerca de la naturaleza, disfrute de paseos en bote, practique la pesca deportiva y no deje de visitar la catarata de Carispacha, la Saiz Pachacutec y muchos atractivos más. Te esperamos aquí en Marcapomacocha. Marcapomacocha.